vaya hostia si ha dado muchos no esperábamos gran cosa del nuevo hitman pero la realidad supera la ficción solamente después de un par de días desde su estreno hitman 3 vr ha bajado de las tres estrellas en la horizon store hasta beardo benjo el youtuber que siempre da buenas notas incluso a un yogur caducado le ha puesto una mala reseña esperemos que le metan mano para apañarlo y no lo asesinen en pocos días que unos tiritos el fútbol parece vetado de la realidad virtual pero eso a meta no le ha importado este final de año llegará en exclusiva para metacuest premier league player vr donde podremos revivir las situaciones más destacadas de la premier league siendo el primer juego de fútbol con su licencia oficial todo gracias a la veterana empresa xr de entrenamiento deportivo resil entra por la puerta de atrás la estrategia es un género minoritario en vr pero a veces salen cositas shogun senpai el popular juego para móviles ha encontrado su sitio en la realidad virtual deberemos tomar las riendas de nuestro clan para construir y armar un ejército todo esto para imponer y expandir nuestro imperio por todo japón lo tienes disponible en la store de meta quest a un precio de 18 euros prueba y si no te gusta devuelve sin miedo pico 4 ultra está de promoción pero si tienes dudas de si te va a gustar o no tengo buenas noticias dentro de los minoristas donde se ha listado aparece amazon así que puedes probarlas con sus cuatro juegos y trackers de regalo y si no te convencen las devuelves antes de 30 días sin problema te dejo el enlace abajo que viene bien para los sorteos de telegram activa tu modo p dicen que hacer puzzles relaja pero con esto aún más paddling places trae una nueva actualización que nos hará desplazarnos a territorio oriental en especial a china con lugares tan icónicos como el puente de jon fen el templo de fenru o el palazo de yong yang cualquier pronunciación correcta es mera coincidencia el auge de las ventanitas según las últimas informaciones sobre la próxima con el de meta parte de las conferencias irían enfocadas a trasladar aplicaciones móviles 2d a horizon os e incentivar a los desarrolladores a crearlas especialmente para su plataforma y sin olvidarnos de la inteligencia artificial por supuesto también se espera la salida de meta quest 3s y su nuevo prototipo de gafas de realidad aumentada estarás más cómodo las formas cambian pero la calidad no kiwi design nos trae un nuevo facial que evitará el bao en sesiones intensas en nuestros mundos virtuales aparte de ser muy cómodo además han rediseñado su extra para que sea más cómodo y compacto lo cual los hace una combinación ganadora para meta quest 3 muchas gracias a kiwi design por patrocinar este vídeo esperemos que no se quiebre el suelo todos sabemos que las meta rayban están triunfando y parece que más gente se quiere subir al carro en una entrevista con el ceo de qualcomm si ha dejado claro que google planea sacar sus propias rayban y se podrían usar conectadas al smartphone para que un asistente de lla vea lo que vemos a través de las cámaras y se pueda comunicar con nosotros afectará esto negativamente a la inversión en realidad virtual yo por si acaso le echaría un ojo hacerse desarrolladores primordial para cargar aplicaciones y funcionalidades y lo podrías perder según nati en twitter meta está dispuesta a eliminar todas las organizaciones creadas que estén sin actividad empezando el 10 de septiembre así que si es tu caso no te olvides de darle un meneo a tu cuenta de vez en cuando la v 69 que ya no impresiona todos sabemos lo que traen las nuevas versiones de horizon os por su canal público de pruebas pero ahora es oficial nos encontraremos muchas mejoras ya vistas entre las que están seis ventanas multi ejecución en segundo plano retroiluminación automática eliminar aplicaciones sonido espacial o incluso un nuevo entorno oceánico oceanarium la primera oficial desde reddit nos han traído la primera imagen oficial de meta quest 3s siendo la imagen más nítida hasta la fecha y confirmando de forma velada su presencia en la conecta este mes gracias a gary sabemos que está dentro del software de oculus para pc y esta es la dirección exacta para que le eches un ojo no sé tú pero a mí me apetece un yogur aunque más te vale ver este vídeo de aquí para saber los riesgos que puede tener pero antes comenta y da like porque si no youtube te ocultará mis vídeos y si no te has suscrito suscríbete para no perderte nada de la realidad virtual